En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando hablamos de la fe, hablamos de una comunidad creyente. La sanación es un acontecimiento personal. La conversión es un acontecimiento personal. Puede quedar la impresión de que la fe es simplemente individual. Porque estos rasgos importantes de la fe suceden en cada persona. Como la sanación y la conversión se dan en cada persona. Uno puede pensar que la fe es un asunto puramente personal. Pero eso sería una equivocación. Pero eso sería una equivocación. En este sentido, la fe cristiana es muy distinta de la filosofía. Un sistema filosofía no depende de la cantidad de gente que lo acepte. Y cada persona que acepta un sistema de filosofía. Tiene que resolver por sí mismas sus propias razones. Con la fe no sucede así. Pero la creyente no es así. Podemos decir que el elemento comunitario es un elemento esencial a la fe cristiana. Es decir, no es algo opcional. No es algo accidental. No es algo secundario. Si la fe que tengo no tiene una dimensión comunitaria. Esa fe ha sido traicionada en algún momento. Y no corresponde a lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Y no corresponde a lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Por eso vamos a empezar explicando que es algo constitutivo. Pensemos en un hombre y una mujer. Vamos a suponer que en el mes de mayo ellos se conocen. Sienten gusto el uno por el otro y forman pareja. Por ejemplo, una pareja de novios. Esto sucedió en el mes de mayo. Pensemos en ese hombre y en esa mujer en el mes de abril. ¿Qué eran ellos antes de ser pareja? Tal vez se conocían o tal vez eran amigos. Pero en el mes de abril no eran pareja. Ahora imaginemos a ese hombre. En el mes de abril. ¿Sería correcto decir que en el mes de abril ese hombre era media pareja? ¿Se podría decir que esa mujer en el mes de abril era media pareja? Él no era media pareja en abril, ni ella era media pareja en abril. Cuando empezaron a ser pareja, empezaron al mismo tiempo. Podemos decir que el acostumbrarse a estar juntos es un elemento esencial de ser pareja. Un grupo de amigos quieren formar una empresa. Vamos a suponer que son unas diez personas. Quieren reunir dinero que cada uno aporta y empezar una empresa. Ellos reúnen su dinero. Y se reúnen también a conversar sobre su futura empresa. Y a todos les gusta la idea de la empresa. En cierto sentido, la empresa ya existe. Ya han reunido el dinero y han reunido las voluntades. Pero todavía no han decidido quién será el jefe. Atención a esto. Primero existe la empresa y luego ellos deciden quién será el jefe. El jefe no tenía que ser ni esta persona ni esta otra persona. Además, las atribuciones y poderes del jefe las determinan ellos. Y los atribuciones y poderes del jefe las determinan ellos. Son ellos los que le dan poder al jefe. Y el poder que el jefe tiene es solamente el que le han dado. Si él pretendiera pasarse del límite de su poder. Seguramente lo corregirían o lo quitarían de jefe. Este es un ejemplo que nos ayuda a entender algo. En el caso de esta empresa. El poder es constitutivo del grupo. Y es el grupo el que le da ese poder a una persona. Pero el hecho de que sea esa persona no es esencial. A la luz de estos dos ejemplos. Preguntémonos qué sucede en la iglesia. La iglesia es una comunidad de creyentes. El poder en la iglesia funciona como el poder en esa empresa. Lo que estamos preguntando equivale a lo siguiente. ¿Son los creyentes los que dan autoridad y poder a sus sacerdotes y obispos? En una democracia, el pueblo le da poder al presidente. El poder está esencialmente en el pueblo. Y luego el pueblo delega ese poder en unas personas. Lo mismo sucede en el caso de la empresa. El poder lo tiene ese grupo de amigos. Y son ellos los que le dan poder y autoridad al jefe. El punto es que así no nació la iglesia. No fue un grupo de personas que se reunieron a tomar decisiones. La iglesia no nació como una escuela de filosofía. Pero tampoco nació como una empresa. En el caso de una escuela de filosofía, todo funciona de manera individual. El que tiene mucha inteligencia entiende mucho. Y el que tiene poca inteligencia se queda atrás. La escuela de filosofía no depende de los que se quedan rezagados, de los que se quedan atrás. La escuela de filosofía no depende de los que se quedan atrás. Solamente interesa lo que cada uno pueda hacer. La escuela de filosofía es el que se quedan atrás. Hay varias religiones que se parecen a las escuelas de filosofía. Especialmente el taoísmo y el budismo. Las personas que entran en estas religiones. Las personas que entran en estas religiones. Pero la fe cristiana no es así. La fe cristiana tampoco es como el ejemplo de la empresa. La iglesia no es el fruto de la decisión de un grupo de personas. Por eso la iglesia tampoco se parece a una democracia. El ser de la iglesia y su relación con la fe no es algo tan sencillo. Porque algunas de las comparaciones más frecuentes no funcionan. Ya hemos dicho que la iglesia no es ni una escuela de filosofía ni una empresa. A veces cuando se mira la historia de los papas. Se podría pensar que la estructura de la iglesia es como una monarquía. Pero eso tampoco es cierto. Hay dos diferencias muy grandes. En primer lugar, ninguna monarquía tiene algo parecido a lo que es la Biblia para nosotros. Y en segundo lugar, como vemos en el Nuevo Testamento. En cierto momento, el apóstol Pablo tuvo que corregir al apóstol Pedro. Se ve que la palabra de predicación y el espíritu de profecía tienen derecho a meterse incluso con la Suprema Autoridad. Así que la iglesia tampoco es una monarquía. A los comienzos de la Biblia se habla de Abraham. Es el primero entre los creyentes. Lo llamamos nuestro padre en la fe. Su descendencia formó una gran familia. Pero la iglesia tampoco es una familia según la carne y la sangre. La iglesia no llega a ser cristiano automáticamente. La iglesia no llega a ser cristiano automáticamente. La iglesia no llega a ser cristiano automáticamente. En el siglo XXX. Es el siglo XXX. En el siglo XXX. Y hay algo más importante. La fe cristiana no se limita a una raza ni a una cultura Por favor démonos cuenta de la complejidad del ser de la iglesia Hay elementos en que se parece a una familia pero no es una familia Se parece a una monarquía y no es una monarquía Se parece a una empresa y no es una empresa Se parece a una democracia en algunas cosas pero no es una democracia Le da mucha importancia al estudio pero no es una escuela de filosofía El ser de la iglesia es algo completamente único Se parece a muchas realidades humanas También realidades políticas Pero no es igual que ninguna de esas instituciones En el libro del Apocalipsis hay una frase sorprendente Después de la victoria de Cristo sobre el poder de las tinieblas Viene el matrimonio de Cristo Las bodas del Cordero Y aparece entonces la novia La novia de Cristo es la iglesia Y dice el Apocalipsis que la novia desciente del cielo Esa frase misteriosa parece indicar Que aunque la iglesia se parezca a tantas cosas de esta tierra Que aunque la iglesia se parezca a tantas cosas de esta tierra Su verdadero ser es un regalo del cielo Jesús no se casas con ningún sistema político Jesús no se casas con ningún sistema filosófico Jesús no está casado con ninguna raza ni con ningún país Jesús tiene un solo matrimonio y es con su iglesia Y el ser más real y puro de la iglesia viene del cielo Muchos cristianos especialmente en occidente Quedan tan fascinados con las realidades de la sanación y la conversión Admiran tanto la sanación y la conversión Que casi no ponen atención al aspecto comunitario Pero la iglesia en su integridad y belleza Es el propósito final de todo el esfuerzo de Cristo No se puede amar a Cristo sin sentir un amor dulce y fuerte hacia la iglesia ¿Cómo puedo decir que amo a Cristo si no me conmueve lo que Cristo ama? De hecho esta es una medida de madurez espiritual Cuando una persona está todavía en etapas inmaduras Suele concentrarse únicamente en sí misma Tengo que sanarme, tengo que convertirme Por supuesto que esta tarea dura toda la vida Pero centrarse tanto en uno mismo No es propio del cristiano Voy a hacer una comparación que puede ser graciosa con la vida humana Hay una época en la vida en que nuestro cuerpo cambia mucho Cuando la niña se está haciendo mujer Su cuerpo cambia mucho Por supuesto lo mismo sucede en el caso del varón Todos estos cambios en el propio cuerpo despiertan preguntas Muchos muchachos y muchachas se preguntan por ejemplo si su desarrollo es normal Es una época en que se miran mucho en el espejo Las muchachas quieren saber si van a ser muy hermosas Y miran mucho su propio cuerpo y sus cambios Esto es perfectamente explicable Pero que pensaríamos de una mujer Que a sus 50, 60 o 70 años Siguiera viendo los cambios Muchos de esos cambios ya no le van a gustar La mayoría de las arrugas que llegan, llegan para quedarse Entonces como un acto de caridad hacia sí mismas Se miran poco al espejo Pero no es solo por asunto de vanidad Es que cuando una mujer crece No le interesa solamente su propio cuerpo Tiene otros intereses, preguntas y preocupaciones Finalmente se acostumbra a que su cuerpo cambió Y como quedó, quedó Lo mismo pasa con el cristiano Es verdad que al principio los temas de sanación y de conversión nos ocupan mucho Y no debemos olvidarlos A lo largo de la vida Seguimos teniendo necesidad de ser sanados y de convertirnos Pero no se nos debe ir la vida en eso Hay que aprender a salir de sí mismo Y experimentar con fuerza amor por la iglesia Cuando escuchamos a nuestro Padre Santo Domingo orando por la noche Vemos que él no está centrado en sí mismo Le duele lo que pasa a los pecadores Y le duele como se desgarra la iglesia Nuestra amiga de Siena decía Si muero, muero de amor por la iglesia Es una frase dramática Ella quiere morir por Cristo Y tanto ama a Cristo Que quiere morir por aquello que Cristo ama En general la psicología femenina entiende mejor este modo de hablar Piensa en el caso de una esposa Una esposa llena de amor que quiere que a su esposo le vaya bien Por ejemplo, una religiosa puede sentirse esposa de Cristo Si es esposa de Cristo quiere que a Cristo le salgan bien las cosas Quiere la victoria de Cristo Eso era lo que sentía Catalina Y querer la victoria de Cristo Es querer que se extienda y se afiance la fe Por eso es inseparable amar a Cristo y amar a la iglesia Personalmente utilizo mucho este criterio Cuando escucho a una persona que se considera espiritual Sea religiosa o laica A mí no me interesa tanto ¿Cuántos milagros ha hecho? ¿Cuántas visiones ha tenido? ¿Cuántas horas puede estar casi sin respirar? Esos no son los principales criterios El gran criterio que nos da la Biblia es el amor a la iglesia Cuando una persona tiene amor por la iglesia Cuando le preocupa el crecimiento en la fe de su pueblo Cuando sufre por los pecados de los sacerdotes Cuando hace intercesión muy fuerte por los misioneros Cuando se conmueve pensando en tanta gente abandonada Cuando desea que el amor de Dios y la gloria de Dios lleguen a todos Cuando una persona habla con sinceridad de esa manera Es una gran señal de madurez Yo me atrevo a asegurar que esa persona va muy adelante en su vocación Pasamos al segundo punto Ya vemos que el ser de la iglesia es hermoso pero misterioso No es fácil de describir En cambio, sí es fácil contar cómo nace la iglesia La iglesia nace de la predicación San Pablo dice en la carta a los romanos capítulo 10 Que la fe viene de la predicación No es extraño entonces decir Que la comunidad de creyentes nace de la predicación Allí donde hay buena predicación Llena de fe y de luz El Espíritu Santo va suscitando Todas las vocaciones que se necesitan Y esa multiplicación de vocaciones que se complementan Hace la iglesia Este es un buen momento para darle gracias a Dios Porque nosotros pertenecemos a la orden de predicadores Eso quiere decir que estamos en medio de la iglesia Un gran biógrafo de Santo Domingo de Guzmán Un frayle llamado Humberto Maria Viker Escribió una obra sobre la vida de Domingo La segunda mitad de esa obra Lleva por título En medio de la iglesia En medio de la iglesia Pensemos lo que esto significa En la iglesia hay muchas vocaciones Pero la iglesia misma Nace de una vocación Y esa fue la vocación Que Dios le dio a Santo Domingo Y esa es la vocación De esta orden nuestra Esto debe llevarnos A la humildad Y al agradecimiento Nuestra vocación Está en medio de la iglesia ¿Cómo nace la iglesia de la predicación? El contenido fundamental de la predicación Es la noticia del amor de Dios Un predicador es un testigo Que expresa con palabras Ese inmenso amor El amor que sana El amor que convierte y transforma Las personas que aceptan este mensaje de amor Y que son transformadas por este poder del Espíritu Son precisamente Las que forman la iglesia Es exactamente lo que vemos en el capítulo segundo De los hechos de los apóstoles Ahí vemos que Movido por el Espíritu Santo Pedro predica Pedro va Predica con una unción Y con una fuerza incontenible Su predicación es al mismo tiempo Una denuncia del pecado Y un anuncio de misericordia Denuncia del pecado Y anuncio de misericordia Observa que la denuncia del pecado Es para llevar a la conversión Y observa que el anuncio de la misericordia Es para llevar a la sanación Desde el día mismo en que nació la iglesia Están la sanación y la conversión Y que sucedió como fruto de esa predicación San Lucas nos dice Que cerca de tres mil personas Se convirtieron Esas tres mil personas Que se unieron a los apóstoles Son la primera expresión pública de la iglesia Ahí se ve bien como De la predicación nace la iglesia En el mismo capítulo segundo En el mundo encontramos más información San Lucas nos dice Que aquella gente Eran fieles a la enseñanza de los apóstoles A las oraciones Y a la fracción del pan Y que compartían sus bienes Con amor y fraternidad Podemos decir que el predicador Es como el anfitrión Que ofrece un banquete Y la gente se congrega Para alimentarse de ese banquete Los sucesores de los apóstoles Son los obispos La primera misión del obispo Es predicar Como es tan frecuente Que el predicador Tome asiento Sobre todo si la predicación es larga Ese asiento especial tiene un nombre El asiento desde el que se enseña Se llama catedral Y por eso la iglesia donde está la catedral Se llama la catedral Fíjate que la catedral Es una imagen de la unidad de los creyentes Lo mismo que en el capítulo segundo De hechos de los apóstoles Nos reunimos Y seguimos escuchando La enseñanza de los apóstoles Y de los sucesores de los apóstoles Esto explica Por qué el ser de la iglesia Es tan misterioso Es que la iglesia La iglesia nace de la palabra Y la palabra cuenta El amor que viene desde el cielo Ese amor del que nos habló el apóstol San Juan Cuando dijo Tanto amó Dios al mundo Que envió a su hijo único Aquí cabe una pregunta Uno entiende que cuando los apóstoles empezaron a predicar La gente tenía interés en oír la noticia La gente tenía interés en oír la noticia La gente tenía interés en oír la noticia Tanto amó Dios al mundo Que le dio a su hijo único Si esas palabras Ya son el resumen de la predicación cristiana ¿Por qué la gente tenía interés en oír la noticia ¿Por qué la gente tenía que seguir oyendo a los apóstoles? ¿Qué era todo lo que tenían que escuchar? Y que era todo lo que tenían que decir los apóstoles El mensaje cristiano no es tan largo ¿Por qué tocaba hablar tanto? Es lo mismo que la gente se pregunta en algunos cursos Hay una respuesta Cristo viene como una oferta de amor Un regalo de amor Pero no es un regalo muerto Es un regalo vivo Y aquí una tercera diferencia con las escuelas de filosofía Al escuchar las palabras de los antiguos pensadores Esas palabras solo tienen vida De acuerdo con mi pensamiento En cambio cuando los apóstoles predican de Cristo No predican de un recuerdo No es simplemente un recuerdo No es simplemente un recuerdo Cristo vive y es un regalo vivo El apóstol San Pablo dice en la carta a los Gálatas Ya no vivo yo Es Cristo quien vive en mí Cristo viene a través de la predicación Pero si la predicación es fiel a la palabra de los apóstoles El Cristo que llega a mi vida llega vivo Un Cristo muerto sería algo así como un diamante Yo recibo el diamante Lo agradezco y lo dejo donde a mí me parece Una vez que yo he dejado al diamante en una caja Ahí se queda Pero Cristo está vivo y no llega como un adorno a mi vida Él llega como Señor Él es el Señor Si Él es el Señor Llega a mi vida A transformar todo lo que yo soy En este momento me acuerdo De una tía mía Hermana de mi madre Esta tía es religiosa dominica pero no monja Pertenece a las dominicas de la presentación Las mismas que están en Seúl Esta tía realmente pone en práctica el nombre de su comunidad Ellas hablan de la caridad Y desde mi más tierna infancia he sido testigo del amor de mi tía No es un amor solamente de sentimiento y de sonrisa Yo recuerdo escenas como esta Cuando nosotros estábamos en vacaciones siendo yo niño En aquella época era un poquito perezoso Usted traduzca bien Yo era un poco perezoso Mi tía en cambio siempre ha sido una persona muy activa Ella compartía a veces vacaciones con nosotros Pero era muy activa Se levantaba temprano y hacía sus oraciones Ayudaba con el aseo y con la cocina Si era necesario hacer algunas compras siempre ella ayudaba Nos dio muchos buenos ejemplos Ella venía con amor a nuestra casa Pero no venía a quedarse quieta Y casi no dejaba a nadie en paz Trabajaba y hasta cierto punto hacía trabajar Es una comparación sencilla para hablar del amor de Cristo Cristo no viene como un adorno a nuestra vida Es activo y quiere cambiar y transformar muchas cosas en nosotros Alguien podría preguntar Por ejemplo Una monja del monasterio de madre de Dios ¿Qué es todo lo que Cristo quiere hacer en mi vida? ¿Qué es todo lo que Cristo quiere hacer en mi vida? ¿Por qué tiene que trabajar en tantas cosas? La respuesta que Cristo nos daría es muy sencilla Tengo que trabajar mucho en ti por tres razones Primero porque ya has perdido mucho tiempo Segundo porque hay mucho que limpiar Y tercero porque quiero hacer de ti un santo La verdad es que Cristo quiere trabajar en nosotros Hasta que se refleje completamente el rostro de su padre en nuestra vida Eso es bastante trabajo Y eso explica también la predicación de los apóstoles Es verdad que la predicación se puede resumir mucho Pero ese resumen también tiene que desarrollarse después Cuando se celebra el matrimonio de esa pareja de la que hablé Basta una palabra para sellar el matrimonio En muchas ocasiones la ceremonia es como sigue El sacerdote le pregunta al novio ¿Aceptas a Teodosia como tu esposa? ¿En la salud y en la enfermedad? En la pobreza y en la riqueza Para amarla y respetarla todos los días de tu vida ¿Y el hombre inocente responde? Acepto Luego le pregunta a ella Y ella también dice acepto Pero ¿qué significa decir acepto? Pero ¿qué significa decir acepto? ¿Qué significa acepto? Años de ternura y perdón Años de paciencia y de generosidad Todos esos años están en una sola palabra Pero ¿qué significa acepto? Por eso a veces no pueden dormir por la noche Pensando en la palabra acepto Lo mismo sucede con la fe cristiana Se puede decir muy corta Jesús es el Señor Prácticamente ese es el resumen O un poco más extenso Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único O un poco más extenso recitando el credo O más extenso Leyendo todo el catecismo de la Iglesia Católica O más extenso Estudiando toda la Suma Teológica O más extenso Leyendo todos los discursos de Juan Pablo II Ahora entendemos por qué los cristianos Tenían que ser fieles a la enseñanza de los apóstoles Ahora entendemos por qué tenían que seguir escuchando Porque el que deja de escuchar Se deja de alimentar El que se desconecta de la palabra Se desconecta de la vida Decía San Jerónimo Desconocer las escrituras Es desconocer a Jesucristo Por eso necesitamos la predicación Nacemos de la predicación Nos alimentamos de la predicación La predicación La predicación nos ilumina La predicación nos sana La predicación nos defiende Somos las comunidades nacidas de la predicación Si hemos nacido de la predicación No quiere decir Que nuestra fe sea solo estudio Esa palabra que recibimos No es solamente para conocerla El apóstol Santiago tiene una comparación Cuando una persona conoce la palabra Pero no la pone en obra Es como el que se mira en el espejo Y luego se va y se olvida de lo que vio Por un momento tuvo claridad Pero esa claridad no le sirvió de nada Por eso debe quedar claro Que la fe cristiana No es solamente asunto de estudio Es muy bueno conocer la palabra Es muy bueno guardar los tesoros de la palabra En nuestra memoria Si yo fuera maestro de novicios O mejor maestro de novicios Pondría a las novicias a que se aprendieran la Biblia Es muy bueno santificar nuestra memoria Pero la fe cristiana no se queda en la memoria Y en la inteligencia No se limita al entusiasmo Que puede sentirse en un momento Nuestra vida tiene que volverse Evangelion Con solo vernos Debería ser posible escribir el Evangelion Hace unos días tuve una conferencia en Seul Había algunos laicos dominicos Uno de ellos resumió la conferencia con esta palabra Como el libro de los hechos de los apóstoles Tiene 28 capítulos A nosotros nos corresponde escribir el capítulo 29 Es una manera muy bella de mostrar Que tiene que haber una continuidad Entre la palabra y la vida Jesús dijo No todo el que dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos Hay que hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo No hablo de muchos estudios ni de mucha memoria Aunque el estudio y la memoria ayudan Pero lo determinante es obedecer a Dios con la vida En nuestra siguiente clase vamos a hablar Como se refleja esto en la fraternidad y la autoridad La tarea para la siguiente clase Es vivir el Evangelion Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén